para seleccionar al primero, segundo y tercer lugar. Piensen muy bien a quién van a apoyar, está muy reñida la competencia. Ok, todo eso por aplausos, solamente por aplausos. Un aplauso para Alicia en el país de la Madre. Un aplauso para su compañera, inspirado en la segunda, aplausos, muy bien, gracias. Aplausos también para Alicia en el país de la Madre, está muy bueno, está muy bueno también. Gracias. Ok, un aplauso para su compañera que está en la otra red. Muy bien, gracias. Un aplauso para la máquina de chicles. Un aplauso. ¿Quién es? ¿Qué personal es? Ah, patita. Ok, un aplauso para un patita surrealista, ¿verdad? Un aplauso. Gracias. Un aplauso para la sopa que nos guía. Sopa Maruja. Un beso. A ver, me gustaría decirles que su compañera se inspiró en un cuento también, en un personaje de un cuento. Me imagino que es de alguno surrealista, ¿verdad? También. Un aplauso para el sombrerito. Contenemos muy bien, gracias. Y para Maruja presente, su sombrero. Este es el tercer lugar. Este es el tercer lugar. Tercer lugar. Está riniendo. ¿Eh? Los primeros son ellos. ¿Quién? El primer lugar.